No leen lo que dice, mamita. Al frente, camino de piedra y una palmera. 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 Ver. Ver. Sí. Ver. Por. 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 Las. Salas. Salas. Ventanas. Ventanas. Podemos. Podemos. Ver. Ver. Una. Sala. Una. Lo que dice ahí, Gabriela. Lea lo que dice ahí. Una. Un. Jo. Medor. Uno. Una. Una. Cocina. Un. Cuatro. Con. 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 Tres. Con. Tres. Lea lo que dice ahí. Es que yo no sé qué. Tres. Tres. Camitas. 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 Todo. Todo. Está. Muy. Muy. Limpio. Sí. Muy. Muy. Bien, Ana, muy bien. No te preocupes, vas muy bien. Josep, vas a leer tú ahora. En la capilla. En la capilla. En lo alto. ¿Sí vas a ver? En lo alto. De la montaña y una casita. De, te, 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 ja, ja. R, ro, ja. Mira que primero está la al, al frente, sí. Un camino de piedras y una pameta verde. Por la ventana podemos ver una salida. Sala, un poco, un aco, y una y un co. Cuarto, cuarto, con tres caminos. Camitas. Todo está muy limpio. O, como, y, a, u, mo, da, do, y, en. Vivirá. 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 A. Y. Y. Muy bien, Joseph. Muy bien. Le hiciste muy bien. Sigue Samuel. Por favor, me lee. Muy bien, Joseph. En lo alto de la montaña hay unas rojas. En lo alto de la montaña hay unas rojas y en el al frente un camino de piedras. En lo alto de la montaña hay unas rojas y una almera verde. Por las ventanas podemos ver una sala, un comedor, una cocina y un cuarto. Y. 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 Mon. 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 Cha. 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 La muda. Recorda que la H no suena. Entonces, hay. 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 Un. Un. O. Una. Ca. Ca. Si. Da. De. R. 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 J. J. E. N. 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 La desculpa con la del. Fren. Fren. Número para la Floriania directamente. T. 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 Un K Mi No D P P E D D D I Un U Na Pal Pal E Me Pe La Da 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 V D D D Pues con tapabocas Así que yo hice con mal tapabocas Sigue Ailín Sigue, concéntrate y sigue Vas bien Por Por Las Las Ven Ven Da No Va Ve La dígula Ve La dígula la B con la E la de B con la E B B B B A una la sala un dos ¿Vas bien? Una. 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 y na 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 y un 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 Tres. Tres. Ja. Mi. Tres. Camita. Dos. 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 M. I. Lin. La P con la I. Pi. A. I. La M con la O. M. I. K. A. 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 K. K. La M con la O. La M con la O. M. La V con la O. Sí. La V con la O. La V. La V. La V. La V. La V. La V. La V.